Opa, por favor un aplausoo! ¡Bien! 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 Hola mis familia, yo soy Liru de Dao, soy cosplayer y también de los covers, me especializo más en lo que es vocal, como Miku, también Dream, Goonies, May, etc. Me encanta la canción a la comunidad, así que os quiero que les guste, y la primera canción, yo digo que si la conocen, fuertecitos son muy bien, así que... ¡Bien! 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 ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Seis Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Les está gustando? ¡Sí! Una pregunta, ¿les gusta Lucas? ¡Sí! ¿O no le conocen? ¿Sí? Bueno, en caso de que no la conozcan, siento que esta canción tiene a ver de conocer. En caso de que no, explúenle su canción. ¡No quiero bailar! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡aha, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Respira, 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 ¿qué sé que puedes? Respira, respira... ¡No vayas a la luz! ¡No vayas a la luz! ¡No! Gracias. 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 Llega y respira, chifla, auya, au, au, au. Algo que quieras decir, respira. Uno, dos. ¿Quiero respira? Ok. ¿Algo que quieras decir? Solo quiero decir muchas gracias a las personas que se quedaron a ver. O sea, Nina Arigato, daiski, tambing, 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 there, I cel... ¿Así ya? Bueno, pues tiene un fuerte aplauso. La verdad yo me he dicho antes que fue. Ah, y bueno, gracias a esto mismo, me dieron una mesita, de hecho estoy allá, en la espinita. Ahí tengo aquí, cuándo acá. Pintas también, pues si quieren apoyarme gracias a esto. Y gracias a ustedes, igualmente. Puedo seguir y también puedo ir a otros estados. Ya me he ido a Guadalajara, a Querétaro, Salvi. Aquí, en serio, muchísimas, muchísimas gracias. Cualquier comentario, cómo lo hice, si me falta algo, se los agradecería, porque gracias a eso yo puedo crecer y puedo mejorar. En serio, todo esto es más de ustedes y por ahora sí seguimos. En serio, muchas gracias. Ahora sí, aplausos otra vez, voy a repetir. Como lo dije, cada bailarín se suelta de una manera muy bastante. Todo va a ser lo que tenemos en tanto que, ah, y que la marca se rompió las patas. O sea, la verdad, su esfuerzo, el lugar de todo su esfuerzo increíblemente. Tendrás estar a mi lado izquierdo, más o menos casi pegado al rincón.